Desde hoy y hasta mañana viernes se reúnen en Buenos Aires los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países que componen la Unión Suramericana de Naciones. Uno de los temas dominantes de la cumbre será la necesidad de avanzar más rápidamente en la creación del Banco del Sur, idea lanzada en el 2007 por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Además, se evaluará un pedido a los organismos regionales como la Corporación Andina de Fomento y la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, para que aumenten su capacidad de financiamiento a los proyectos productivos regionales. Las deliberaciones estarán encabezadas por el ministro de Economía, Amado Vudú, en tanto que la delegación argentina estará presidida por el viceministro del área, Roberto Pelletti, y durante la primera jornada se realizarán a puertas cerradas. Estarán presentes también la titular de la Unasur, María Ema Mejía, el presidente de la Corporación Andina de Fomento, Enrique García, y la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena. Mañana, sobre el mediodía, se realizará una conferencia de prensa en las instalaciones del Hotel Alvear, en la que se darán a conocer las conclusiones del encuentro. Gracias por ver el video.